Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de nuevo en Dragon Ball Xenoverse 2 con el coliseo de héroes y esta vez vamos a continuar con el modo historia directo. Ya sabéis que en el anterior capítulo nos enfrentamos a una patrullera, estuvimos probando el mazo de androides y fue lamentable y después con el de Dragon Ball Super nos fue muy bien. Y ahora vamos a continuar con el modo historia, ¿vale? Mira, chiste, hay rollo, perfecto, fantástico, ole, ole, cuanta cosa. A ver, después miraré a ver si puedo subir alguna... A ver, por fin puedo cerrar esa calidad, parece que te está buscando. A ver si puedo evolucionar alguna, tú, porque me gustaría mucho tener o a Kid Buu o a Goku Black en Super Saiyan Rosa o a Zamasu Fusionado. Me gustaría tener alguna de esas. Vale, creo que esta vez vamos a probar esta porque es mi mazo de siempre, solo que he hecho algunos cambios. He cambiado a Trunks por Célula, porque es un personaje de velocidad también, así probamos una figura nueva. Y he cambiado a Black por Team Gohan en Super Saiyan 2, simplemente para verlo. Ya que en el anterior capítulo vimos al Black ultra raro, pues ahora vemos a Gohan en Super Saiyan 2. A ver qué tal es, cómo se porta esa figura. Y así jugamos con nuestro Vegeta ultra raro, destrozador de figuras en el primer turno. Esa figura es que, madre mía, es el cheto del, vamos, de la vida. Qué bien que te encontrara cuando lo hice, al parecer te has buscado por todas partes. Por aquí. Vale. Número 18, así que eres tú quien te ha roto a Krillin. A mí también me gustan los combates de figuras, y estaba buscando a alguien a quien enfrentarme. Últimamente Krillin ya no es un desafío, así que he venido a luchar contra un contrincante digno. Joder, vaya se ha llevado, ¿eh? Vaya, eso ha quedado un poco frío por tu parte, lo que estaba diciendo yo. ¿No estabas diciendo hace un rato que querías vengar la derrota de Krillin? Eh, eso no es asunto tuyo. Ay, me burlo. Jeje. Eh, no te pongas tan creído, o quieres que te mande por los ailes de un tortazo. Da igual, pelea contra mí de una vez. Venga, suerte, 18. Venga la derrota de Krillin. ¡Que te calles! Vale. Pues vamos allá. Nivel 32. A ver qué figuras tiene. 18. Vale, ahí vamos. Vale. Tiene 2 de velocidad. Ese Gohan hace mucho daño de ataque. Así que hay que tener cuidado. Bueno. Ahí están. Vale. Mi Vegetta de primer turno. Vale, vamos a empezar poniendo este. Vamos. Con la velocidad. Y... Y yo creo que así... Así mola, ¿no? A ver qué tal. A ver si puedo empezar yo. Y reventarle el Gohan ese con mi Vegetta... Con mi Vegetta Super Saiyan. A ver si puedo empezar yo. Y así vemos qué tal se porta célula. O Cell, como queráis llamarle. Me da igual. A ver. 2.90. Perfecto. Al ataque. Bueno. Como tal, las figuras de velocidad... Tiene bajo ataque. Es que es un abuso este Vegetta. Madre mía. Es que... Es un abuso. Ahí va nuestro Goku Blue. Que también es nuevo. De hace poco. A ver. Son dos figuras de velocidad. Pero... Joder, macho. Su figura de velocidad hace mucho daño, ¿eh? Vale. Goku aguanta bien. Vale. Vale. Al Vegetta ese lo vamos a mantener ahí. Y... Sí, sí. Lo mantenemos ahí. Y vamos a poner... A Gohan en Super Saiyan 2. En su casilla de activación. Célula. No sé dónde ponerlo. Mira, lo voy a poner aquí porque no quiero que me lo maten. De momento. Porque más ahora va a empezar él. Seguramente. Porque ha puesto a dos figuras de velocidad. A ver. Está ahí, ¿eh? He de ir a por el 300. Sí o sí. ¡Guau! El último, chaval. Uy. Vale. Vamos allá. A ver ahora qué tal se porta el Gohan en Super Saiyan 2. Vale. Este poco. Este Trunks ya está de. Es que es exagerado, tío. Es que es como usar Cheetos, tío. Vale. Bastante bien también. Y ahora ataque extra. No sé si lo mataré. A ver. No. No lo mato. No lo mato, pero vamos. En apuros está, ¿eh? Vale. Gohan aguanta más. Y boten a ver qué tal. Ojo, bastante ataque, ¿eh? Para haberme tirado una piedrecita solo. Vale. Ahora. Me va a poner a alguien ahí para hacer el definitivo. Así que lo que voy a hacer... Va a ser... Eh... Voy a dejar a... A ese Vegetta ahí. Y voy a poner... Algo así. Creo que... Sí, la misma que he hecho antes. O sea, la misma posición del principio. Porque... Quiero destrozarle la figura esa con el Vegetta. A ver. Y creo que empiezo yo, así que... Sí. Vale. Vamos para allá. Célula ataca al Maestro. Y otro turno que se libra de recibir ataques. Es que ya veis lo importante es que son las figuras de... De velocidad, ¿eh? Vale. Me va a hacer el definitivo. Y me va a matar a... A la célula. Con suerte es el único que me mata. Pero no... No sé. Vale. Piccolo cae también. Vale. Vale. Voy a perder unas cuantas figuras aquí, ¿eh? Ya lo hizo. Porque con el definitivo me va a matar... A célula y a Vegetta seguro. Ya veréis. Ahí está, ¿ves? Vale. Bueno, pues ahora atacamos con tres, sí o sí. A ver. Goan va a ir aquí. Y Vegetta quiero que ataque a figuras. Así que no lo voy a poner en casilla de activación. Vale. Vale. Y aún así va a atacar al Maestro, así que da igual. A ver. Mira. 290. Justo estaba el 300 después. A ver. No... Yo no tengo el definitivo. No, no. No lo tengo. Vale. Toten cae. Y Krillin, claro. Vale. Pues victoria fácil, ¿no? Victoria fácil. Tal cual. Vale. Muy buena. Perfecto. Perfecto. Pues muy bien este mazo, la verdad. Bueno, he jugado con la misma estrategia. Siempre intentando mantener la figura de velocidad lo máximo posible. Y ir atacando con el Super Vegetta por delante. Ahí estamos. Nivel 14. Ataque, sube en fila. Objeto conseguido. Una figura de Krillin. Se añade una nueva historia. Habla con Bulma en Contour City. Yo... Pues vamos a hablar con ella, ¿no? Hacemos la siguiente, ya que ha durado tan poco esta. Ya está bien, 18. Te has vuelto más fuerte. Me sorprende que hayas podido ganar 18. Pero no te duermas en los laurels. Entrené hasta que esté a tu altura. La próxima vez seré yo el que se cobre la venganza por haberla derrotado. Joder, mírate, qué aires te das. Sí, la próxima vez tengo que ganar. Pero hasta entonces no voy a perder contra un adversario tan aburrido, ¿entendido? Vale, vale. Oh, se nota que sos una pareja ideado. ¡Qué bonitos! Vale, pues sí, yo creo que vamos a ir... a hacer directamente el siguiente capítulo, porque total... Porque total, este ha sido muy corto, ¿no? Ha sido muy rápido. A ver. A ver qué nos cuentan. Hay que volver a hablar con Bulma. A ver, que no haya ningún otro evento de héroes. No. Vale. Anda, parece que has venido a verte a alguien más. Sí. Pues vamos a hablar con Bulma. A ver. Vale. Mira, nos vamos a coger el mismo mazo, yo creo. Del tirón. Y yo creo que después de este vídeo del modo historia voy a hacer otro abriendo figuras con las medallas que me quedan. Creo que puede estar bien. Y si tenemos otro... algunas fichas para evolucionar alguna figura, pues lo hacemos también, directamente. Acabo de hablar con 17. Parece tener ganas de enfrentarse a ti en un combate de figuras. Ah, por aquí. Hola, sé que tú estás al cargo de coliseo de héroes. Iba a visitar a mi hermana y a su marido, pero están obsesionados con este juego. Me dijeron que yo también debía aprender a jugar, así que me he puesto a ello. Será mejor que tengas cuidado con este tipo. Aprende muy deprisa. Acaba de aprender a jugar, pero ya terminando lo básico. Eh, entusiasmo. Parece que también tienes ganas de jugar. Será divertido. Vale. Pues, mira. Primero contra 18 y ahora contra 17. A ver qué figuras gasta el colega. Vale. Muchas figuras de velocidad. Y ese Goku... Ese Goku creo que es un ultra raro. O sea, que está el Super Saiyan 2. A ver. Sí. Está en... Creo, eh. No lo sé. Vale. Vamos a empezar con nuestra táctica de siempre. A ver. No lo sé. Qué tal va. Y voy a poner a Goku aquí. Vale. No utiliza el Goku de momento. Si empiezo yo primero ese Tenshinhan cae. Así que... Perfecto. 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 Bastante igualada la cosa. Me la juego con 2,80, va. Uy. A ver. Krillin con defensa subida. Este Célula no le va a hacer nada. Vale. Este debería decaer. Ahí está. Tenshinhan se le acaba el juego rápido. Este Piccolo va a aguantar porque tiene mucha vida y mucha defensa. Pero bueno. La mitad de la vida. A ver. Célula va a recibir bien. Buah. Oh, qué daño. Vale. Este Piccolo no es tan bueno como el anterior. Vale. Vale. Ahora me va a poner ese Goku seguro. Vale. Lo que voy a hacer es lo de antes. Voy a poner aquí atrás a Célula. Y esto así. Vale. Está clarísimo que me ponía el Goku ahí. Pero vamos. Pero vamos. Está clarísimo. Vale. Mi intención es. Empezar yo primero. Matarle a ese Goku. Si no matárselo. Dejárselo tibio. Y yo creo que Goku Blue puede matar a su Krillin. Vamos a ver. Uf. 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 Muy justo. 300. Buah. Justísimo. Menos mal que ha salido un 300. Porque estábamos empatadísimos. A ver. Bueno. Al menos mira. Sí. Se lo debilito un poco para el Vegeta después. Tampoco demasiado. Pero bueno. ¿No? Bueno. Algo tocado. A ver. No debería de tener problemas. Ahí estamos. Pues fuera. Porque esa era su figura que más ataque tenía. Tú tampoco deberías tener problemas. ¿Ataque extra? No. Vale. Ese Krillin ya. Le queda un suspiro de vida. Vale. Buenísima. Y este Piccolo no me va a hacer mucho daño. Así que nada. Vale. Muy buenos turnos. Vale. Ahora voy a sacar al Vegeta Blue. Y este que descanse. Y sí. Lo voy a poner así tal cual. Voy a seguir protegiendo al célula. Creo que ahora va a empezar él. Porque ha puesto dos de velocidad. Pero si empieza él. No. No me mata ninguna figura. Creo. Cuidado que quizá no empieza él. A 2.80. Vale. Buenísimo. Está equipo de Saiyans. El dios azul. Bueno. Este célula como siempre. Solo sirve para empezar los turnos. Vale. Krillin cae. Y... ¿Quién más? Ah, sí. Este Piccolo. Qué poco daño, ¿no? Vale. Este aguanta. Buenísimo. Vale. A ver. Vale. Él tiene el ataque definitivo. Así que ahora voy a quitar los blue. Y voy a poner a... A los Super Saiyans. Ahí. Va a ser una oleada. Igual que en la saga de... De célula. En plan... Con personajes de la saga de célula. Con célula. Con Super Vegetta. Y con Govan en Super Saiyan 2. Y enfrentándonos al número 17. Está todo. Vamos. Cuadrado perfectamente. Vamos allá. A ver. Yancha debería de caer. Ahí está. Vale. Taque extra. Buenísima. Vale. Era Yancha el que hacía el definitivo, ¿no? Sí. Bueno. Me mata célula. Vale. Voy a tener a un definitivo. Y me apetece hacer el definitivo con Govan. ¿Por qué no? Ahí está. Definitivo con Govan. Y le voy a poner a los... A los Super Saiyan Blue. Ahí está. Bueno, pues... Fácil, ¿no? Siempre me son más difíciles los combates contra... O sea, combates libres contra patrulleros random que salen por la ciudad. Que el modo historia. O al menos últimamente el modo historia está siendo muy fácil. Mira. Y encima con 300. Así que vamos. Sobradísimo. Bueno, ya está. Además empieza Govan atacando. Así que vamos. Fuera. En definitivo podrían haberle puesto el Kamehameha Padre Hijo en lugar del Super Kamehameha a secas. Pero bueno. Otra victoria más. Derrotamos al Android de 17. Y bueno. Subiremos otro nivel de maestro. Al 14. Y a ver qué más. A ver qué más. Ahí está. Ah, pues no. Mira. Tenemos una figura nueva. Pero... Bueno, nueva. Que ya tenemos porque si no tendría... Tendría la estrellita. Vaya, me has pillado por sorpresa. Es mucho más fuerte de lo que me imaginaba. Todavía me queda mucho por aprender del juego. Pero la práctica me vendrá bien. Parece que te has divertido. Supongo que debería comprarles algunas de esas figuras a mis hijos. Bueno, la tienda está por allí. En cuanto practique con mi familia y me haga más fuerte volveremos a combatir. Vale, tío. Vale. Pues... Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Han sido dos capítulos seguidos. Dos combates. Dos victorias a la primera. Así que muy bien. Vamos a ver, eso sí. A quién, contra quién nos toca luchar en el próximo episodio. Aunque ya os digo, antes del próximo episodio... Voy a hacer un abriendo figuras. Así ese episodio lo podremos hacer con figuras nuevas. Y... Y eso. Pues vamos a ver a quién nos tocará enfrentarnos. A ver. Vale. A ver, no sale ningún evento. Ah, no. Sí, sí. Mira. Sale un evento allí abajo. ¿Lo veis? En la academia. Pero bueno, vamos a ver. Eso es un combate libre. Vamos a ver quién nos va a tocar en el siguiente capítulo de la historia. A ver. Historia. Mira. Contra... Contra Videl. Tiene... Vale. Vale, las figuras... Ostras. Un Gohan ultra raro. Vale, vale. Ah, vale. Son dos combates seguidos. Vale. Tienen figuras jodidas, eh. Porque ese Gohan ultra raro y ese Goku ultra raro... Cuidado con ellos, eh. Cuidado con ellos. Bueno, aquí tenemos todas las que hemos hecho hasta ahora. Son unas cuantas ya. Pero... Cuidadito con esta, eh. Vale. Pues... Lo dicho. Mañana tendréis un Abriendo Figuras. Y... Eh... Pasado mañana tendréis este capítulo de la historia. ¿Vale? Así que bueno. Espero que os haya gustado. Dadle a Me Gusta. Porque ya sabéis que el apoyo es muy importante. Y es lo que me anima a seguir haciendo este tipo de series. Y nos vemos en la próxima. Adiós.